¡Hola papi! ¿Qué haces? ¿Estás listo para jugar? Podríamos ver una peli juntos todo el día Caminar de puntillas, papi no puede estar contigo ahora ¿Por qué? Papá está trabajando, oh mi papi está ocupado No molestes, no, 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 puedo jugar solo por un rato Papá está trabajando, oh mi papi está ocupado Jugará contigo luego, por favor espera solo un poco ¡Hola papi! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando por teléfono? Nuestro coche espía se mueve, ajá ya voy papá Caminar de puntillas, papi no puede estar contigo ahora ¿Por qué? Mi papá está trabajando, oh mi papi está ocupado No molestes, no, 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 puedo jugar solo por un rato Basta trabajando, oh mi papi está ocupado Jugará contigo luego, por favor espera solo un poco ¡Hola papi! ¿Qué haces? Queremos algunos dulces, son tan deliciosos y ricos ¡Ja, ja papi allá vamos! ¡Oh! Caminar de puntillas, papi no puedo estar contigo ahora ¿Por qué? Mi papá está trabajando, oh mi papi está ocupado No molestes, no, 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 puedo jugar solo por un rato Papá está trabajando, oh mi papi está ocupado Jugará contigo luego, por favor espera solo un poco ¡Hola koala! ¿Qué haces? La mosca está tan fuerte Estás cantando y bailando Papá no puedes trabajar así Usa auriculares, deberías estar callada ¿Por qué? Papá está trabajando, oh mi papi está ocupado No molestes, no, 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 puedo jugar sola por un rato Mi papá trabaja, oh mi papi está ocupado Jugará contigo luego, por favor espera solo un poco